Sin duda el Sigma 16mm 1.4 es de mis lentes favoritos Yo soy Dani Hernández y bienvenidos a mi canal Antes de empezar el video, te agradecería mucho que te suscribieras al canal porque así nos ayudas a seguir desarrollando este tipo de contenido Si tú ya estás suscrito, muchas gracias, te quiero mucho Y ahora sí, empezamos El día de hoy vamos a hablar de este Sigma 16mm con Aperture 1.4 que como te lo dije, es de mis lentes favoritos Todos mis videos de YouTube en donde ves el fondo, la oficina como los que te estoy mostrando aquí atrás todos están grabados con este lente Y como siempre, empezamos con el precio Este lente cuesta $399 dólares a día de hoy Pero te recomiendo que le eches un ojo bien porque muchas veces sacan promociones y por ejemplo yo compré este lente con un kit completo que te viene con filtros, un estuche para la cámara y varias cositas por ahí que te regalaban Exactamente al mismo precio, $399 Entonces te recomiendo que le eches un buen ojo y yo como quiera siempre te dejo los links aquí abajo para que vayas a ver exactamente el que yo compré Este lente 16mm yo creo que llevamos usándolo aproximadamente año y medio más o menos Y si ha vuelto esencial porque para nuestras cámaras APS-C las Crop Sensor nosotros usamos la Sony A6500 Este es el lente gran angular que tenemos 16mm Este es un lente extremadamente nítido Aparte de YouTube, como te dije que ya lo usamos en nuestros eventos para la cámara principal La cámara que agarra todo el escenario Este es el lente que ocupamos Y la verdad, desde el día 1 estamos muy contentos con él Es un lente muy resistente Es como de aluminio Y hay algunas partes de plástico De hecho, el parasol es como de plástico Pero también ayuda mucho a proteger por si tienes alguna caída, algún accidente El diámetro del lente por si quieres usarlo con filtros es de 67mm Y ya que es un lente fijo tienes un anillo o perilla que es esta, que es muy gruesa y solo controlas el enfoque Es muy suave y realmente nos ayuda muchísimo a la hora de estar trabajando porque es muy, muy, muy ancha como ya te dije Su autoenfoque con la cámara A6500 es muy bueno es muy rápido solo que sí hace un poquito de ruido pero realmente nos funciona muy bien Y el lente pesa aproximadamente 440 gramos o sea que es bastante liviano Tiene una apertura de 1.4 o sea que es muy bueno para situaciones de poca luz Y otra de las cosas que me encanta es que su rango de enfoque es súper bueno Enfoca los objetos muy, muy cerca Aunque no es un lente macro nosotros lo usamos para detalles en eventos y todo esto porque realmente la distancia de enfoque es espectacular y al ser un gran angular la perspectiva es diferente a que si fuera un macro Funcionan con todas las características de Sony como el autoenfoque y el face tracking No es un lente con estabilizador Ahora, si tu modelo de cámara Sony tiene estabilizador ni te preocupes El tema viene cuando tienes una cámara que no tiene estabilizador en el sensor y usas un lente sin estabilizador Entonces si te puedes meter en algún problema si estás a mano o algo así no problemas se puede hacer la imagen un poco como shaky que se mueve un poquito cuando estés a mano Pero al ser un 16 milímetros no hay tanto problema y menos si lo vas a estar usando en un monopie o en un tripie Este lente nosotros también lo usamos con el DJI Running SC Ponemos la cámara ponemos el lente y ese estabilizador nos funciona muy bien para tomas largas como los ejemplos que te estoy poniendo aquí atrás En las iglesias en los valses en varias situaciones los usamos Un punto negativo puede ser para los fotógrafos porque tiene un poco de aberración cromática No se nota tanto como en el lente que ya te enseñé el 7.5 milímetros que si es muy muy deforme las orillas de la imagen pero tiene un poco pero como ya te dije en aquel video se puede corregir tanto en foto como en video en postproducción ¿A quién se los recomiendo? Por ejemplo en nuestro trabajo nos funciona mucho en los eventos sociales He visto que mucha gente lo utiliza para bloguear con su mano estirada lo pone en su cámara y realmente se ve muy bien Y si tú estás haciendo videos en donde salgas tú realmente el face tracking de la Sony funciona muy bien con este lente entonces para creadores de contenido está perfecto Es un lente que puedes usar para muchas cosas porque aunque sea un lente abierto como te dije te puedes acercar mucho a los objetos que estás fotografiando o tomándoles video y es un lente pues muy versátil por esa opción que te da así es que está 100% recomendado Mi experiencia con este lente es buenísima y en relación calidad precio realmente está muy muy bien Y antes de que te vayas como ya sabes en la parte de abajo en la descripción te dejo los links en donde exactamente yo lo compré aparte de links de todo el equipo con el que nosotros grabamos las luces las cámaras los lentes los micrófonos todo ahí tienes toda la información por si quieres echarle un ojo Si el video te aportó algo te agradecería mucho te suscribirás al canal porque así nos ayudas a seguir desarrollando este tipo de contenido Si el video te gustó por favor dale un like Si no te gustó el video por favor dale dos veces al dislike dos veces al dislike Y sin más nos vemos en el próximo video Bye Chau